Hoy siento tu respiración, susurra me cerca al oído. Siento tu piel como un río, llevándonos lejos de aquí. No existe un momento en que yo no deje de pensar en ti. No hay nada más en esta vida que pueda hacerme tan feliz, tan feliz. Por ti y por mí, este fuego que enciende mi vida. Este amor que contigo se olvida, que nada es imposible si está. Por ti y por mí, este fuego que enciende mi vida. Esos besos que nunca terminan y el amor que tú me das. Aún cuando no estás aquí, mi corazón lucha por ti. Querrán separarnos sin más, pero sé que el amor triunfará. Por ti y por mí, este fuego que enciende mi vida. Este amor que contigo se olvida, que nada es imposible si está. Y yo, que recuerdo y recuerdo tus manos sobre mí. Y yo, que aún sigo esperando por ti, por ti. Por ti y por mí, este fuego que enciende mi vida. Esos besos que nunca terminan y el amor que tú me das. Por siempre estarás en mí.